Hola Alicia, cariño, mira, te rogaría que este mensaje fuera de la máxima difusión. Estoy ahora mismo en Mataró Park, en una sanguichería que se llama Rodilla. La empresa es madrileña, ¿vale? Me comenta la chica, la encargada, que la Generalitat les obliga a poner ya no solo todos los letreros en catalán, sino las cartas en catalán, como bien es sabido. Las camisetas les han hecho quitar la parte de detrás que iba en castellano y les han obligado a dejar solo la parte de delante que va en catalán. Les obligan también, los de la Generalitat han venido aquí a hacerles inspección y les han obligado y les han dicho que si no les multarán qué persona ya le hable en castellano o en catalán le tienen que contestar en catalán. Que no tienen que hablar para nada el castellano. Esto los de la Generalitat, insisto. De verdad que es que cada vez me sorprenden más. Bueno, me quedan seis días para vivir aquí en Cataluña, pero por favor que este mensaje sea de máxima difusión, porque me parece vergonzoso.